Si por algo se caracterizó Michael Jackson fue por ser una figura excéntrica y enigmática, y si algo le hizo ganarse esa fama fue el chimpancé Bubbles, quien acompañó al cantante por casi dos décadas, y aunque parezca una linda historia, es más oscura de lo que parece. Si quieres saberla no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. A inicios de los 80's Michael Jackson rescató de un centro de investigación a un pequeño chimpancé común, y a quien ordenó entrenar como si fuera un niño, por lo que era vestido como un humano y tratado como un bebé, a quien acompañaba al cantante donde fuera. El apego del cantante hacia el animal llevó a una burla por medio de los medios de comunicación, y a una percepción pública de Jackson como un excéntrico. Durante el Bad World Tour de entre 1987 y el 88, Jackson llevó al chimpancé a Japón, donde sorprendió a la gente tomando de la misma taza de té, durante una cita con la alcaldesa de Japón. Bubbles vivió inicialmente en Enciso, California, en la casa de la familia Jackson, pero fue trasladado al rancho Neverland del cantante en 1988. Allí fue muy mimado, dormía en una cuna en el dormitorio de Jackson, utilizaba el baño de su dueño y comía dulces de la sala del cine de Neverland. Otro hecho relacionado con Bubbles fue que durante la grabación de una colaboración con Queen, Freddie Mercury no quiso seguir grabando con el cantante, ya que éste insistía en tener al chimpancé a su lado durante la grabación. Y aunque al ser tratado de esta manera parecería algo bueno, la verdad es que no lo era, ya que este tipo de animales debe permanecer en un entorno alrededor de fauna y de otros chimpancés. Sin embargo, era tratado como un hijo para el cantante. Y esto traería consecuencias, ya que mientras crecía Bubbles desarrollaba conductas agresivas, por lo que sería acechado por el cantante y enviado a un santuario de animales en California en el año 2003. Cuando el santuario fue cerrado en 2004, fue trasladado al centro de grandes simios en Florida, donde ha permanecido desde entonces, y a donde le ha costado adaptarse a un nuevo entorno alejado de los mimos que tenía con el cantante. Pero ahora me interesa saber tu opinión. ¿Sabías de esta historia? ¿Y qué piensas al tratar animales como seres humanos? Déjame tu opinión. Y si este video te gustó, no te olvides de compartirlo, darle me gusta y claro, suscríbete al canal. Muchas gracias.